y es como se trabaja en el caballero cuando comenzamos aquí en las fábricas nos dan un razonamiento a nuestros trabajadores y la madre y yo que trabajo la nena es ensamada más de una abuelita y ahora unas pequeñas y dan un razonamiento para la nena y si me dan un razonamiento en el caballero en una semana en una cartilla cuando hay mucha una amiga mía pero escúntate el guayaba cien cien intrasetes como grababa la semana y no era que ahora el nivel de sombrero le apliquen y saltaba tarde también lo callaban sí todos todos trabajaban tengo que a las 48 horas la jornada ya era 48 horas entonces después después cada año cada dos años así traían una hora después 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 comenzamos comenzamos a dar ese razonamiento que no había tampoco la fábrica yo no había entrado porque yo también que no había creado que no había funcionado pero pensaba que también si tú trabajabas en el caballero entraría en el caballero y de verdad tenemos un razonamiento de la fábrica y tenemos un razonamiento bueno y va a intentar con verlo con un razonamiento todo